hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la dirección convenció a kim y ebru para que volvieran a participar en el mismo proyecto según el acontecimiento que sacudió al mundo de las revistas recientemente directivos famosos hicieron grandes esfuerzos para reunir a los nombres exitosos a kim y ebru en el mismo proyecto después de difíciles negociaciones el dúo icónico aceptó participar en el nuevo proyecto este acuerdo sorpresa parece dejar su huella en la industria las administraciones decidieron reunir a a kim y ebru en un gran proyecto desarrollo que resonó en el mundo de las revistas después de largas negociaciones la dirección logró reunir a a kim y ebru en el mismo proyecto mientras los fanáticos esperaban con entusiasmo que este dúo icónico se reuniera nuevamente los detalles del proyecto se convirtieron en un tema de curiosidad este exitoso proceso de persuasión de las administraciones impactó como una bomba en la agenda de la revista estén atentos para obtener información detallada y secretos del proyecto gran transformación éxito al convencer a kim y ebru para trabajar en el mismo proyecto días turbulentos en el mundo de las revistas después de largas negociaciones la dirección consiguió que a kim y ebru se unieran en el mismo proyecto si bien los detalles del proyecto se mantuvieron en secreto la unión de estos nombres icónicos generó un gran entusiasmo entre los fanáticos estén atentos para no perderse las novedades porque se espera que este proyecto deje su huella en el mundo de las revistas el gran encuentro a kim y ebru se juntan de nuevo en el nuevo proyecto emocionante desarrollo en el mundo de las revistas después de mucho tiempo las principales direcciones decidieron unir a kim y ebru en el mismo proyecto si bien este gran proceso de persuasión tiene un impacto impactante en la industria los detalles del proyecto se esperan con impaciencia el icónico dúo se prepara para brindarle al público momento sin olvidables estén atentos a los detalles de la noticia porque este encuentro parece llamar la atención en el mundo de las revistas un encuentro icónico en un gran proyecto direcciones que unieron a kim y ebru otra vez ha llegado el momento que el mundo de las revistas estaba esperando ansiosamente gracias a un meticuloso esfuerzo la dirección consiguió reunir a kim y ebru en el mismo proyecto si bien esta esperada reunión entusiasma a los fanáticos el velo de secreto sobre los detalles del proyecto aún no se ha levantado la nueva aventura del dúo parece sacudir la agenda de la revista síguenos para no perderte ninguna novedad las estrellas brillan de nuevo a kim y ebru están listos para el nuevo proyecto la comunicación que causó un efecto explosivo en el mundo de las revistas las principales direcciones lograron un gran éxito al reunir a a kim y ebru en el mismo proyecto después de difíciles negociaciones si bien este emocionante acuerdo mantiene a la audiencia esperando con impaciencia los detalles del proyecto siguen siendo un misterio el regreso de a kim y ebru parece dejar su huella en la agenda de la revista mantengamos los ojos abiertos para conocer los detalles porque este proyecto causará un gran revuelo el gran encuentro a kim y ebru juntos de nuevo con el poder prsu ativo de las direcciones un avance emocionante en el mundo de las revistas después de mucho tiempo las principales direcciones lograron reunir a kim y ebru en el mismo proyecto si bien sus fans esperan con gran curiosidad este impresionante encuentro los detalles del proyecto siguen siendo un misterio la unión de los los dos parece traer un nuevo aliento al mundo de las revistas estén atentos para no perderse ninguna novedad la gran persuasión a kim y ebru se juntan de nuevo en el proyecto de las direcciones noticia que generó un bombazo en el mundo de las revistas como resultado de esfuerzos meticulosos las principales direcciones lograron reunir a kim y ebru en el mismo proyecto si bien esta esperada fusión entusiasma a la audiencia los detalles del proyecto aún se mantienen en secreto el regreso de a kim y ebru parece ser un gran tema de conversación en el mundo de las revistas estén atentos para seguir los desarrollos la gran reunión a kim y ebru estaban convencidos para el nuevo proyecto un avance revolucionario en el mundo de las revistas después de una larga lucha las principales direcciones lograron reunir a kim y ebru en el mismo proyecto si bien los fanáticos esperan ansiosamente este importante acuerdo los detalles del proyecto siguen siendo motivo de curiosidad es probable que la reunión del dúo genere entusiasmo en el mundo de las revistas estén atentos para obtener información detallada porque parece que esta reunión va a cambiar las cosas la gran persuasión a kim y ebru vuelven con un nuevo proyecto momentos turbulentos en el mundo de las revistas después de un largo esfuerzo las gestiones exitosas lograron un gran éxito al reunir a kim y ebru en un mismo proyecto si bien esta fusión anticipada entusiasmo a los fanáticos los detalles del proyecto siguen siendo un misterio es probable que el regreso de a kim y ebru genere un gran entusiasmo en el mundo de las revistas síguenos para no perderte ninguna novedad queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y y y